Jalisco Radio. XJV noventa y seis punto tres FM transmite treinta mil watts de potencia desde el edificio México Francisco Rojas González ciento cincuenta y cinco colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco México XHCGJ ciento siete punto uno FM transmite tres mil watts de potencia desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán Jalisco México XHBJL noventa y uno punto nueve FM transmite cincuenta mil watts de potencia desde Océano Pacífico doscientos uno Colonia Palma de Aramara Puerto Vallarta Jalisco México Radio Jalisco Radio